Ya sacó Napa el golquíper ecuatoriano, pelota corta, dieron para Bautista, allí sale el casaca número 2 junto con Castillo, Castillo para Bautista, Bautista hacia atrás para Napa, el guardameta que está sosteniendo la pelota presionado en la marca por aquel sector donde está Luciano Rodríguez, sacó potentemente Napa, shot largo, en la mitad del terreno intercepta Ponte, quedó bollando, neutralizó Delgado, Delgado metió el pase más bien cruzado en zona derecha, solo está atacando Medina, encargó a derrita y se escapó tirando, ¡bajo! Gol de la selección ecuatoriana, un fulminante remate rasante por intermedio de Ginmar Medina y acaba de anotar la selección ecuatoriana a los 12 minutos de juego de esta primera parte, el tanto de apertura, recibió por derecha, se tiró hacia el medio, preparó, apuntó, tiró y venció el pórtico Randal Rodríguez de Cretán de la selección de Ecuador por 1 a 0, un golazo realmente de Medina para los ecuatorianos. Lo dejó controlar de Riti, le dio 3 metros de ventaja y fue letal, fue fulminante el remate, la pelota fue haciendo zapitos, se la comió el arquero Randal Rodríguez, sorpresa, abre la cuenta Ecuador. Enganchó Medina hacia adentro y con la pierna zurda le pegó, picó antes y se le mete a Randal Rodríguez, gana Ecuador 1 a 0. El árbitro portugués interpreta a Aubel, pero Uruguay ya arrojado por Ponte, va de Ponte para Damián García, 33 minutos, Damián García hacia el medio, ubicó la pelota, va en dirección allí de Juan Cruz de los Santos, de los Santos para Facundo González, abierto de Riti, gran jugada de Facundo González, escapó, tiró, ¡ay, que reventó el palo! Y la pelota la busca Uruguay por Luciano Rodríguez, qué jugada bárbara que se mandó Luciano Rodríguez, cuando aquí, ¡ay, penal! ¡ay, penal para Uruguay! ¡ay, penal para Uruguay! Y lo bajaron a Luciano Rodríguez, la falta cometida por Bautista, hizo sonar el silbato Antonio Carvalho, marcando el penal para la selección uruguaya, allí vino la pelota, era una gran jugada, hilvanada por Facundo González, tiró, dejó temblando el travesaño, la bajó Luciano Rodríguez, y la infracción fue cometida en última instancia por Erike, desestabilizando al delantero, ¡ay, penal para Uruguay, Faría! Bueno, cuando el jugador uruguayo iba a controlar el balón, con el brazo de atrás lo desestabilizan, lo tiran al piso, bien cobrado el penal, momento importantísimo en el partido, ¡ay, penal para Uruguay! Hoy está Fabricio Díaz, detrás de la pelota, a los 34 minutos, para hacer efectivo este penal para Uruguay, momento importantísimo, allí Uruguay tiene la chance inmejorable para buscar el empate, gana Ecuador por 1 a 0, el gol fue de Medina a los 13, reitero, 34 minutos, Fabricio Díaz en la ejecución de este tiro penal, una carrera más bien corta, que ensaya el capitán del equipo celeste, Fabricio Díaz, rematará con pie derecho, va a entrar Díaz, agazapado, Napa, atención, Díaz, respira profundamente el capi, allí está Fabricio Díaz, brazos en jarra, ya va a autorizar el señor Carvalho, piensa, pensativo, está Díaz con su rostro, que denota una concentración absoluta, entra Díaz, ¡de derecha! ¡Gol! ¡Uruguayo Díaz, acaba de anotar el empate Fabricio Díaz, bien rematado el penal, el arquero para un lado, se jugó a su parante izquierdo, el penal fue dirigido hacia el poste derecho del arquero y Fabricio Díaz, a los 34, empata para la selección uruguaya Díaz, autor del tanto Uruguay, Ecuador está en 1 a 1, en Bogotá. Vamos Uruguay, bien Uruguay, había tomado el control del partido, le estaba haciendo esquivo el gol porque no llegábamos con claridad, el penal abre la puerta, hay que seguir de largo. Es justicia con el trámite del partido, Uruguay creció en la cancha de la mano de Facundo González y Fabricio Díaz, convierte el empate, vamos arriba Uruguay. Así, sin que se haya generado más de un minuto de la salida de Fabricio Díaz, pero me da temor que se levante la barrera del peaje en la mitad de la cancha, y que sea cuenta corriente. Aquí la pelota, al tomó Luciano Rodríguez, ¡tiro! ¡Gol, gol, 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 uruguayo Luciano Rodríguez, así te quiero, pibe! Vino la pelota, sacada de la defensa uruguaya, le quedó a Luciano Rodríguez, tres cuartos de campo, preparó, apuntó, tiró y venció el arco de Napa, generando el segundo tanto Uruguay, un remate a quemarropa de Luciano Rodríguez, que no tenía el partido más feliz, pero que con este gol nos hace feliz a todos. Luciano Rodríguez, autor, llega en un momento crucial del partido, casi a los 40 minutos. Luciano Rodríguez ejecutó un tiro más bien que potente, fulminante, decretando el segundo Uruguay. Uruguay 2, Ecuador 1, golazo de Luciano Rodríguez a los 40 minutos. Se agarran la cabeza en el banco de suplentes porque fue un misil, control direccional con el pecho, y un bombazo de Luciano Rodríguez que lo dejó parado al arquero. Apareció el goleador en el momento que más se necesitaba, apareció con ese remate que llenó el botín derecho, gana Uruguay, vamos arriba. Gracias por ver el video.